Zidane, ya es pasado en la historia del Real Madrid. Ahora tenemos que concentrarnos y mirar al futuro. ¿Quién va a ser su reemplazo? Hay tantos candidatos para entrenar al Club Merengue como analistas, expertos, opinadores he traído hoy a este debate. Si no me creen, miren, se llenó la casa. Rodrigo Faez desde Madrid, Alvarito Morales desde México, el señor Mauricio Pedrosa desde Los Ángeles y Barak Fever desde Bristol con Érico. Rodrigo, y voy contigo, que es el que estás más cerca del entorno del club. Bristol con Érico, un día te invito, vas a ver que esto es delicioso. Nadie se va a meter contigo aquí, Álvaro. No hay nadie. ¿Cómo? Eso es lo que tú te crees. Rodrigo, ¿estás allí adentro? ¿De qué se habla? ¿Quién es el nombre que pinta más para dirigir al Madrid? ¿Qué tal? Muy buenas, claro, a todos. Bueno, a ver, de momento la cosa está bastante abierta, bastante abierta porque sí que es cierto que hace 48 horas, o hasta hace 48 horas, mejor dicho, parecía que Massimiliano Alegre era el que iba a ser el entrenador del Real Madrid, pero se ha enfriado bastante, a pesar de que precisamente hace dos días estuvo su representante en el Santiago Bernabéu reunido con el Real Madrid. Y a partir de ahí siguen las dos opciones, más allá de Massimiliano Alegre. Yo siempre he dicho, e insisto, que Raúl sigue siendo uno de los mejor posicionados por lo que representa, por lo que es, por lo que además creo que puede tener de llegada al madridismo, a la afición y sobre todo también como guía para toda la gente que está dentro del vestuario, porque Raúl es sin el mismo trabajo. Les va a romper el vestidor, Rodrigo. Bueno, bueno, Álvaro, te digo una cosa. Mejor que lo rompa Raúl, que por lo menos es alguien de casa que no lo rompa, por ejemplo, ¿Lleva a Hugo Sánchez? ¿Lleva a Hugo Sánchez? ¿O va a haber discriminación contra Hugo Sánchez? ¿O va a haber racismo contra Hugo Sánchez? No, 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 Hugo Sánchez, yo lo respeto mucho, pero queremos un entrenador que sepa de verdad lo que es entrenar en el Real Madrid, no una exigencia tan... Ah, caray, ah, caray, ah, caray. O sea, Hugo Sánchez no sabe lo que es el Real Madrid o no sabe entrenar. Ah, caray. Fíjate, yo escucho que dicen, ya no está actualizado, y yo hablo por lo menos una vez a la semana con Hugo Sánchez, y hablamos de sistemas estructurados, de la periodización táctica de Víctor Frade. O sea, de verdad, ¿no creen que puede entrenar a Hugo Sánchez? Pero Hugo Sánchez fue un equipo que yo no recuerdo porque era tan chico que dije, mira, se lo dieron a Mourinho y no ganó. ¿Y qué ganó con el Madrid? No, 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 no. Yo digo una cosa, Álvaro. Bueno, a ver, yo a Hugo Sánchez obviamente lo vi de pequeño en el Molinón, que soy del Sporting, con aquel pisotón. ¿Le puedes preguntar por aquel pisotón a Blanedo? Que todavía lo tenemos bastante frustrado. ¿Solo viste un pisotón? Sí, no, no, entre otras cosas. Pero bueno, quiero decir que Florentino Pérez le dijo en su día, y le prometió, que esto tú lo sabrás si hablas con él tan a menudo, porque yo se lo he visto en entrevistas, que Florentino prometió a Hugo Sánchez que algún día entrenaría al Real Madrid, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea un entrenador maravilla, pero el tipo sabe. Cuando me dicen, no es actualizado. Cliché. No tiene muchos años sin dirigir. Cliché. O sea, no conoce el Madrid. No conoce el Madrid. Pero la gran pregunta sobre Hugo, la gran pregunta sobre Hugo es, o mejor, en la relación... Muy buenos días a todos. Es que me surgió esta duda, me surgió esta duda. No caigas, Mauricio. Hugo Sánchez, en el entorno de... No, 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 pero se lo quiero preguntar a Rodri, que conoce muy bien el entorno del Real Madrid. Hugo Sánchez es hoy un hombre del cual la gente se acuerda en el Real Madrid, no por lo que fue como futbolista, sino como opción real para dirigir. O la verdad es que es como, Hugo, hablamos de ti por lo que fuiste, gracias, una palmadita en la espalda, macho, enhorabuena. No se acuerda en el Madrid de Hugo. Realmente no existe Hugo Sánchez hoy para el Real Madrid. A Hugo Sánchez se le recuerda como el gran matador que fue, un delantero espectacular e histórico en el Real Madrid, pero como entrenador no se le tiene en cuenta porque la única experiencia que ha tenido aquí en España ha sido en el Almería y acabó como acabó. Por lo cual, al final, no puedo comparar... ¡Injusticia! ¡Injusticia! Hombre, a ver, vamos a comparar a un hombre que había venido de ganar dos Champions, como era Mourinho, alguien que no lo hizo bien ni en el Almería. No, no. Y ojo que a mí, las veces que yo he estado con Hugo Sánchez, siempre ha sido un hombre muy educado y muy respetuoso. Es un tipazo, pero no estamos hablando aquí de si Florentino va a cumplir o no su promesa de permitirle a Hugo Sánchez entrenar alguna vez al Real Madrid. Estamos hablando... Estábamos hablando de eso, pero ya nos interrumpiste, Carolina. No, no, porque tiene que hablar Barak. Y yo dudo que Barak quiera hablar... ¿Para qué quieres que hable Barak? No, a ver, no vamos a hablar de Hugo Sánchez, eso está claro. Si vamos a hablar de Hugo Sánchez... Si estás en contra de Hugo, racismo y clasismo, lo único que digo. No, 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 hay algunas otras razones como para entender que Hugo Sánchez no está entre los 100 grandes candidatos a dirigir al Real Madrid, porque no está entre los 100 mejores técnicos del mundo. Así de fácil, Álvaro. Hablemos... Por ejemplo... Vamos a hablar un poquito serio, porque ya vamos hablando tonterías. Oye, ya vamos con seriedad, hermano. No, ya se nos fue el segmento, ya se nos fue. Ah, ya está, vámonos. No, a ver, por ejemplo, Antonio Conte es el candidato natural, por muchas razones. Antonio Conte... Si ni su pelo es natural. El pelo no es natural, ahí gracias por la ilustración justo en el momento preciso. Pero para el Real Madrid... Bien, producción, bien. Para el Real Madrid, un tipo que llega, que va y gana, en donde se para, que exige, en este momento el Real Madrid, que ya ha pasado por muchos técnicos de ese perfil, y es cierto, no son los técnicos que gustan dentro del vestidor del Real Madrid. En general, el Real Madrid no solo en los últimos tiempos, sino sus grandes éxitos han sido con otro tipo de mano, mucho más blandita, como la de Del Bosque, como la de Ancelotti, como la de Zidane. Pero en estos momentos de la historia del Real Madrid, a mí me parece que Conte, además de que está libre, y es el candidato natural desde hace mucho tiempo, es un hombre que a mediano plazo quizás no, pero a corto sí, seguro, le va a dar cosas a un Real Madrid que necesita volver a ganar después de un año en blanco. Conte se fue del Inter porque no le gustaba el proyecto y no había dinero. ¿Qué es lo que necesita el Madrid? ¿Necesita un hombre como Conte? Sí, Barak, creo en el momento, por favor. En el tema de Conte, cuidado, las razones por las que se fue del Inter, se las puede volver a encontrar en el Madrid. No, las he encontrado en todos lados. Si él en el Inter dice, el equipo se tiene que hacer de 80 millones y me van a desear el plantel. Con de serio, Barak. Hoy ve el plantel, hoy ve el plantel del Real Madrid, tampoco es que tenga mucho con qué trabajar Conte, ¿eh? A ver, también os digo una cosa, también os digo una cosa, Conte no es el preferido ahora mismo en la quineada del Real Madrid, ¿eh? Los preferidos eran Massimiliano, Alegri y Raúl Valdez. ¿Para qué hablamos de Conte? Y luego el resto, pero sí que es cierto, Conte está encima de la mesa, por eso hablamos de Conte, pero Conte no es uno de los favoritos en el Real Madrid porque se interpreta en el Real Madrid dos cosas. Primero, que es un entrenador de ciclos cortos y segundo, que es un entrenador que siempre acaba a palos con la mitad del vestuario, por lo cual está, está, porque es una opción, pero no es la preferida. Estamos en un momento que es un entrenador que pide y pide y pide y pide y pide, y así fue en la Juve, así fue en el Chelsea, así fue en el Inter y así sería en el Real Madrid, justo cuando el Real Madrid no tiene para dar, dar, dar y dar. Esa es lo que acabo de decir exactamente. Es la chance. Que ahora mismo está en problemas con Leonardo, supuestamente por Mbappé. ¿Qué pasó con el argentino? A ver, la historia de Pochettino con el PSG, digamos que es la siguiente, cuando el PSG cae eliminado, y esto es intrahistoria y espien a manos del Manchester City, hay una bronca muy gorda entre Pochettino y Alkelaifi, ¿vale? Hay una bronca muy gorda en la cual pues discuten, discuten de forma muy acalorada tanto el cuerpo técnico de Mauricio Pochettino como Alkelaifi y la relación queda tocada. Ahora mismo la relación es un poco mejor, es un poco mejor, pero no es tan buena como era al principio del mandato de Pochettino al banquillo de los parisinos, ¿vale? Pero sí que es cierto que la relación está en ese punto, después de la eliminación del Manchester City, que de repente, si hay una oferta de verdad, real, porque también es candidato Mauricio Pochettino y gusta mucho en el Real Madrid, del propio Florentino Pérez, es decir, que si hay una oferta, digamos que el PSG lo dejaría ahí, o sea, no habría un drama en el PSG si Pochettino se va por esa relación que tiene con Alkelaifi, mejor que después de la eliminación contra el Manchester City. ¿Qué ha ganado? Copa de Francia y Supercopa de Francia. ¡Guau! Ahora, no está Pochettino, a ver, si Pochettino lo van a echar de Paris Saint-Germain, no está más para regresar a Tottenham que para irse al Real Madrid, porque aparentemente Pochettino ya tiene la oferta para regresar a Tottenham, pero él había también sido Gracias, bueno, así hay que hacerlo, ¿no? Así es, cuando se puede, hay que hacerlo. Pero al final, lo que yo le iba a preguntar a Rodri el otro día, y ya lo platicamos, es ¿el Real Madrid va a gastar el entrenador? Porque si no, entonces la opción creo que es la sencilla, es la de Raúl González, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero realmente está dispuesto a pagar el Real Madrid por un entrenador? O de Xavi Alonso, que también es de la casa y lo está haciendo muy bien con la Real Sociedad B, Rodri. Sí, pero a ver, Xavi Alonso sí que es cierto que no es una opción 100% para corto plazo, porque Xavi Alonso se le ve desde el Real Madrid más a medio plazo que a otra cosa, ¿eh? Eso seguro, porque más que nada, porque para tener a Xavi Alonso tienes a Raúl, que es el mismo perfil, digamos, un tipo de entrenador muy, muy parecido entre ambos candidatos, y uno lo tienes en la casa y el otro se lo tienes que quitar a la Real Sociedad, ¿no? Y lleva más tiempo en la cola también. Eso, eso, obviamente, para que sí, sí, estoy de acuerdo. Así que ya os digo que digamos que si hay uno que está en la cola es Xavi Alonso, porque insisto que casi no es ni opción. Luego estaría Conte, luego estaría Pochettino, luego estaría Raúl, que eso es de menos... Pochettino que tuvo un 33% de su estadía en la Liga Española con el español de efectividad. Bueno, con el español, con el español hasta Zidane hubiera tenido 33% de efectividad, ¿eh? O sea, ahí pones a Mourinho, a Guardiola y todos tienen el 33% de efectividad con el español. Carolina, compromete tú. Yo quería a Legri, pero se lo llevó la Juve. Y ahora me preocupa más... Bueno, entonces danos otra opción. Lo que me preocupa más que el técnico es los jugadores que van a llegar. ¿Te preocupa que no duermes? Porque tiene una revolución dentro del vestuario, ¿verdad? Una reestructuración. Tienen que venir los nombres. Y ya lo de Alaba es oficial, ¿no, Rodri? Sí, acaba de ser oficial hace unos minutos. Por lo cual, como confirmamos en ESPN hace unas semanas, Alaba viene, primero, como una opción muy, muy buena de mercado. Es decir, alguien que te viene gratis. Segundo, que te viene gratis, digo, a cambio de unos 10, 12 millones de euros al año. Pero te viene gratis porque no tienes que pagar traspaso. Y segundo, porque además viene intentando ser el hombre comodín para el nuevo entrenador. Es decir, un hombre que te puede actuar de lateral derecho, que te puede actuar de central, por delante de la defensa para dar un poco de aire al propio Casemiro. Así que es una opción muy buena. Ahora, a partir de aquí sí que es cierto que se abre el escenario de saber, primero, cuánto presupuesto maneja el Real Madrid para fichajes. Lo peor de todo es alucinante. Es que, mira, Álvaro, y esto te lo voy a contar a ti, todavía no se sabe porque depende primero. Tiene que acabar con más 60 millones de euros y que más o menos está cerca para intentar cuadrar las finanzas de esta temporada aquí en junio. Y a partir de ahí, vender lo más que pueda Florentino Pérez para ver, una vez acabado el capítulo de ventas, ¿cuánto le queda para acometer los fichajes? ¿Vende Mbappé? ¿Vende Mbappé? Ahí está, Pauco, échale. Caro, Caro, lo has dicho sobre Hugo Sánchez tú. ¿Tú apruebas o desapruebas? Digo, Hugo va a estar viendo esto, ¿eh? Me estás poniendo entregidos. Comprométete. Hugo Sánchez por el marido. Haga swing, haga swing. Hugo Sánchez hasta la muerte con Hugo Sánchez. ¡Ey! 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 CC por Antarctica Films Argentina